No, no hay Imagínense que nos haga una gran anaconda Una gran culebra ¿Tienes miedo a las culebras? No mucho No mucho Si las veo así, me están viendo frente a frente ¿A qué animales tienes miedo? ¿Todos tenemos miedo a algún tipo de animal? A los sapos No Los sapos inofensivos Vamos a buscar uno entonces Para que pierda el miedo aquí con nosotros Yo no lo sé Es que eso es bien feo Aquí hay comida, coman porque ya no vamos allá a comida ¿Qué es esto? Esto es todo acertado en las hojas ¿Qué es? ¿Qué es? Hoja de jocote ¿Se puede comer? ¿Sí o no? ¿Cómo? 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 ¿Vaca? ¿Vaca, cómo? Bueno Imagínate allá andan los chuchos y se orina ¿Sí? Cualquier animal se hace pipí ahí ¿Vaya? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Vale? ¿A cómo tener Diego? Paja ¿Qué está bueno? No lo van a andar tirando No lo van a andar tirando No lo van a andar tirando, dicen No lo van a ir a los todos No lo van a ir a los todos No lo van a ir a los todos Joder Lo bueno es que vuelvo a llevar el lomo a todos ¿Cuál te cortes? No, 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 no Mira, salta a dormir Fíjate que hay mucha gente que le gusta comer este tipo de cosas No, yo estoy bien ahorita No, hombre Estos, estos jocotes Son los cutuquitos Alcohoyo Además, el tonto, mira, el tonto... Eso es Eso se come Ajá Mira, el tonto no quiere contar Cuál, cuá, qué dijeros, cuá. ¿Le doy permiso, Chele? ¡Me voy! ¡Eh, Chele! ¡Eh, Chele! ¡Eh, Chele! y usted lo que hace es caerse, desmayarse es la emoción es que como yo no ando dando permiso nunca porque yo no se la digo así así va, así va Toto, es que usted enseñe a que se haga más caballeroso el chele uno tiene que ser más caballeroso como lo tiene que hacer Toto Toto cuando usted tenga su novia y le pide matrimonio como le va a pedir? ah, mire Cuaqui, aquí te caiga este ramo de flores, ya no te voy a regalarlo para tu cumpleaños Cuaqui te lo va a despreciar? va Cuaqui acepto dos dos te acepto este y el otro el día de mi cumpleaños vamos a pegarse, ya va Juan le manda flores el patrón de su hijo para donde está Cuaqui le manda flores el chele el patrón chele el patrón chele se ya está tirando ya es que él anda muy apresurado es que está muy bonito aquí todo el campo como para no andar disfrutando nosotros es que el patrón 들고 el patrón le pide ya tú y te va a caer adelante para ver es que están llenas simplicas y vamos a desprezar Maris, ¿Ustedes agua la trajo para tomar? Sí, por si no pasa aquí a todos. ¿Cómo andas? Esto le voy a jampar. ¿Qué culpa es que a vos no me compres bien? Diga, ¿cómo estás? ¿Cuándo estás comprando? ¿Vos a mis primitas? ¿Cuándo me vas a comprar? Maris, ¿lo cuidando? Sí. Chato, ¿eh? Se lo voy a botar. ¿Qué es lo que se llama? ¡Este pistón! ¿La moto es chimilín? No, porque no tienen las llaves. Yo las tengo en mi cuarto escondida. ¿Este ha usado con cualquier llave? ¿Puedes prender con el cabal? ¿Apostemos 100 dólares que nadie puede prender con la tuya? ¿100 dólares? ¿Tienes pistón, Churri? No. No, no, no. Aquí hay un montón de leña, miren, ve. Ve cómo está desprivedo todo. No, pero yo aquí vengo. No, pero yo aquí vengo. Vamos a pasar otra vez el cerco. ¡Juele, bicho! No vieron cómo cruzó este bicho. Como que eran de los saltarines. No, los saltarines. ¿Cuáquese de vos? No, me la coaquí nunca. Tengo pandera, cuáquese. No, no. Pásalo vos hoy, vamos a ver. Mira, hasta aquí hay que quitar la mochila. Mira, Churri, mira, Churri, mira. ¡Ay, uy! Dale vos, pues. Paqui, enseñale a estos bichos que vos sí puedes pasar. Sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Vaya, vaya, vaya, Churri! ¡Vaya, vaya! ¡En tus ojos! ¡En tus ojos! ¡En tus ojos! ¡Le levanté! ¡Ni le levantaste! ¡Aquí le hice! ¡Para que vea, Churri! Deja de hacerle burla a la pobre Cuáqui. Lo más fácil del mundo es pasar un cerco. No, no, a ti no lo pasa. Va a reventarlo. Oye, lo pego. ¡Ay, míralo! Pues no puedes usar. ¿Viste, pa? Yo hambre, ando. Me echaron una comida de Dora. Una comida de la mochila. Los otros. Dora el explorador. Aquí no lo llevo. Uy, no, no. Vuela, Mari. Cada vez la voy viendo más delgada de usted, Mari. No, yo la veo. ¿No me voy a poner muy seca? Dale, Mari. Dale. El de arriba te dejo levantar. ¿Vo el de abajo? Abajo, aquí voy. Dale. El de abajo va, Mari. Dale. Eso, eso. Eso, eso. Dale, Mari. Ay. Ya. Como que le llame a la que estabas estudiando tu otro. Es que me trabó seor. Es que esta muy bajita abajo. Dale, ya, amigo. Arriba. El de arriba. El de arriba, el de los míridos. Dale. Dale. Vamos, Yami. Tú puedes, ya. Yo lo sé. A ver, dale abajo. A ver, pues. Dale, pues. Dale, pues. Dale, ya, amigo. Dale, la llame. ¡Ya a mí! ¡Ya a mí! ¡Ya a mí! ¡Ya a mí! Las nalgas para dejar prensado para atrás ¡Vaya Cristina! ¡Oye, sí Cristina! ¿El de abajo o Cristina? Como el que usted quiera Cristina, ¿el de abajo o el de arriba? ¡Sí! ¡Eso! ¡Vaya hermano! Tome el teléfono ¡Yo necesito esto! ¡Un salto mortal! ¡Brinco aquí! ¡Me agarro aquí! ¡Uy! ¡Dios guarde vos! ¡Así es fácil! ¡Nosotras no vamos ahí! ¿Tenemos que pasarlos por ahí? ¡Vamos a ver! ¡Pequeño vuelte! ¿Ya agraste algo? ¿Qué agraste? ¿Cuál? ¿Aquí está? ¿Cuál está el chacalín? ¡Puebla otro! Otro chacalín ¡Vaya! Ahí está el hermano de éste ¿El hermano? ¿Y cómo sabe que es un hermano? Mira a éste le va creciendo las tenazas Para darle una prueba de ADN Mira pues le va creciendo las tenazas Este es el hermano chiquito y este es grande ¿Y vos será que los pescados si saben que son hermanos? Sí, obvio que sí, hasta hablan Sí, entre ellos ¿Ah? Sí, entre ellos Mira a los chuchos ¡Cuáqui! Pobrecita, me da lástima prima ¿Tienes que andar con él? ¡Calladito, callado! ¡Calladito, callado! ¡Calladito, callado! Así lo voy a andar para que no hable Mi misión va a ser que todos los que agarre yo me lo voy a quitar Entonces regresamos Siguiente video Ya un poquito más Y llegamos a las pozas Esta es como un preview Donde estaban unas pozitas abandonadas Más adelante les vamos a grabar puro video Bueno, bonito Un tiburón va a agarrar Vamos a ver si Juanito trae algo Pero, te jaló, te jaló Pero regresamos Siguiente video A ver, miren, le está jalando, le está jalando ¡No! ¡No! ¡No!